¡All right! Te escolaré el cerero por la oreja con un aspirador Te agargaré su sucia lengua por decir que te ha salido a control Te sacaré tus dedos a otros y los bailaré con mucha alcohol Una función elegirá en la solución Mi cariño se ha terminado, te lo paso a imitar esta vez Discontras todos mis discos, te voy a tocar, te olvide Te voy a cortar las velas con mi maquinilla de afeitar Te agargaré los pechos y en la herida luego le echaré el sal Un ratos vete a su señora si no le gusta el rock and roll Aportarás las piernas y luego metalas en formol Mi cariño se ha terminado, te lo paso a imitar esta vez Discontras todos mis discos, te voy a tocar, te olvide Sincero Sincero Cariño se ha terminado, te lo paso a imitar esta vez Discontras todos mis discos, te voy a tocar, te olvide Cariño se ha terminado, te lo paso a imitar esta vez Discontras todos mis discos, te voy a tocar, te olvide Cariño se ha terminado, te lo paso a imitar esta vez Que escondas todos mis discos Te voy a snucar Contra mi ley Contra mi ley